¿Cómo anda Maestro Otorrezán? Buen día. Bueno, un gusto saludarte Juan Antonio, gracias por lo de Maestro. También es un gusto saludar a la audiencia. Y bueno, contarles lo que va a acontecer el próximo fin de semana en nuestra ciudad. En este caso yo estoy como invitado, como músico y también como tallerista en este encuentro de acordeones, que es un encuentro competitivo, si bien yo no voy a estar compitiendo, ni el compañero que va a estar dando taller conmigo tampoco, pero es competitivo de acordeón diatónico verdulera, los acordeones chiquitos que se conocen como dos hileras o verdulera. En Italia se conoce... El diatónico es el que no tiene los sostenidos, digamos, el que no tiene los intermedios. El otro es el cromático. Claro, tienen dos escalas mayores, que se dice dos escalas mayores, y una escala menor que le falta un sostenido, por así decirlo. Tiene reducido, digamos, para tocar, no tiene todas las tonalidades, pero es un instrumento con muchísimas posibilidades, del que vamos a estar charlando también durante el encuentro. Ya te decía, es competitivo porque clasifica a Castelfidardo, a un acordeonista, a Italia. El que gane aquí va a Italia a la final de un certamen de acordeones, que se hace allí en la capital del acordeón, que es Castelfidardo, donde están la mayoría de las fábricas de acordeones. El año pasado, por ejemplo, estuvo Marcio Obispo, por esta región, participando allá. Así que, bueno, esa competencia se va a dar el sábado a la tarde en la Sociedad Italiana, y el encuentro va a abrir el viernes por la noche, a las 20 horas, en Plaza Ramírez, donde vamos a estar tocando con mi grupo. Y también va a estar tocando Chochi Duré, que es un acordeonista muy, muy, muy importante que tiene el país y que hace años está viviendo en España y tocando en Europa. Cada tanto viene a hacer alguna gira a la Argentina. Así que, él va a ser parte del encuentro y va a estar tocando el viernes. Con él vamos a estar dando el taller, charla-taller, el sábado a las 9 de la mañana en la Sociedad Italiana, hablando de ritmos tradicionales litoraleños, de la fusión, digamos, de esos ritmos géneros con otras músicas, y de la composición respecto de todo esto que nosotros conocemos, y, bueno, que hemos charlado ya alguna vez con vos, que combinamos géneros y demás, y apuntamos a crear músicas nuevas que tengan particularidades de nosotros, ¿no? Que hablen de lo que uno artísticamente es, de nuestra gente, de nuestro pueblo, pero también de nuestras ideas sobre la música y el arte, ¿no? Claro. En días pasados, el profesor Burló, con una trampita en el título, se preguntaba si la chamarrita era la música de Entre Ríos, porque en su columna habitual de Facebook, de su página de Facebook, él proponía como uno de los registros más antiguos de la provincia de Entre Ríos al chamamé. Y con vos hemos coincidido de que el chamamé tiene registros muy antiguos en la provincia de Entre Ríos, que, bueno, que tuvo además varias denominaciones, Carancho Coupé, según el verso de Linares Cardoso, pero tuvo otras acepciones que, derivados casi todo de lo que conocemos como la polca paraguaya, digamos, tenemos el abanico, ¿no?, de la polca paraguaya a la guaranía, como expresiones de un ritmo que se fue transformando de acuerdo a la geografía que le tocó transcurrir seguramente, ¿no? Para vos que has investigado tanto y que has profundizado tanto en la música entre Riana, más allá de la característica que tiene la chamarrita como identidad, ¿cuál es el jardín musical de Entre Ríos? Porque mire que hay ritmos y modalidades, algunas muy antiguas y otras modernizadas también. Bueno, el lunes, justamente, en una peña con amigos músicos, salía un debate similar. Voy a hablar de algo que yo vengo pensando hace un tiempo, del lugar geográfico en el que nosotros estamos ubicados, Concepción del Uruguay. Claro. Concepción del Uruguay ha sido muy permeable, pero muy permeable a las modas, y lo sigue siendo. Es tanto así que cuando fue el auge del tango, el tango llegó de manera directa a Concepción con, por ejemplo, 50, 60 orquestas de tango en la ciudad. Impresionante. No sé si otra ciudad de la provincia tuvo la cantidad de orquestas de tango que hubo acá. Bueno, y dos características. La permanencia de algunos, por ejemplo, en el caso del folclore, los concepcioneros o los hermanos crociñanes de tango, que tienen, juntos tienen como 200 años. Bueno, después cuando vino el auge del folclore norteño, también fue permeable a eso la ciudad, porque inclusive quienes son nuestros referentes, ahora es como Antonio del Río, o en mi caso mi profesor Carlitos Turfiní, que en algún momento todos tuvieron conjuntos folclóricos de música norteña en algún momento. Entonces, esa moda también fue, este, impregnó a la ciudad. Y yo creo que hoy día hay un auge también de la música, de la canción sobre todo, uruguaya, que ha pegado muy fuerte en esta zona. Entonces, nosotros tenemos los aires del sur con el tango y tenemos mucho del Uruguay, ni hablar con Zampallo, por supuesto, que es parte nuestra, y después con todo lo que dejó Cita Rosa, los olimareños, y diferentes artistas del Uruguay, Osirio y Rodríguez Castillo, que fueron impregnándose en esta zona, más, este, lo que tiene que ver con los tambores, hoy día la murga, y por el otro lado nos llega toda la corriente también del chamamé, que viene más del norte, la chamarrita que también nos llega desde Villahuay con Víctor Velázquez, ¿no? Son compositores cercanos. Entonces yo creo que el punto donde estamos es un punto muy permeable a diferentes músicas que nos fueron formando también, porque yo converso con los músicos de la ciudad y salvo los que vos nombraste, los concepcioneros, el Negro Castro, después todos los músicos han pasado por diferentes estilos, y es mi caso también, yo pasé por un montón de estilos hasta que definí, ¿no? como alguien que toca música de Entre Ríos pensando en el chamamé, la chamarrita, el tanguito montielero, pero de la Entre Ríos profunda. Si yo me paro en Concepción del Uruguay tengo que tener otra cabeza para poder componer. Si pienso desde Entre Ríos compongo de una manera. Si pienso desde Concepción del Uruguay me atraviesan otras músicas también y ahí es donde yo hablo de fusionar qué es lo que he hecho en el último disco que va a salir, que está por salir ahora, se trata un poco de eso y lo que viene también, un trabajo con la murga que estamos haciendo, se trata de eso. Yo decía, el citarro recordaba, mejor dicho, Citarroza decía que todo era mi longa y él decía mi longa como una melodía larga, longa, ¿no es cierto? Mi longa quería, para él, él lo traducía así. Y Vitillo Ábalos, escuchándolo atentamente, dice que de alguna manera lo pentatónico, que es lo básico, digamos las cinco notas o los cinco golpes rítmicos, a los rítmicos se refería, de la música es universal. Dice yo, encontré chacarera en Tchaikovsky, encontré chacarera en Japón, en todas las músicas tradicionales hay como esos cinco golpes que con distinta variación rítmica forma la base de casi toda lo que son las músicas tradicionales, ¿no? Sí, como todo nuestro origen, aunque un continente olvidado, un continente que sufre, pero nuestro origen se dice que es en el África y también muchas de las músicas que tenemos surgen de ahí, porque si uno va a las rítmicas internacionales, casi todos coinciden en un origen en ese lugar. Y otro detalle que da Vitillo es que dice, uno no se da cuenta, pero lo que interpreta son danzas, no canciones. Es cierto. Cuando uno toca una zamba, dice, es casi como comer la fruta ignorando el árbol, dice, si come una manzana viene de un manzano. De todas maneras, si uno toca una zamba, lo que está tocando es una danza, una chacarera es una danza, un chabamé es una danza, la chamarrita es una danza, por algo los coreógrafos se meten tanto en la, van hasta la raíz allá de su investigación, tratando de encontrarle un giro en determinada cantidad de compases, etc. Bueno, de todo eso hablan los talleres seguramente, que cómo inducís al cursante a meterse en esa problemática. Bueno, bien, yo por ahí voy a mostrar, en el acordeón verdulera, es donde se ha gestado la música que nosotros hacemos en acordeón. Es un poco el origen de nuestras músicas, o de las músicas que se escuchan por acá, como es el caso, bien dijiste vos, del chabamé. El estilo de Abelardo y Motta está creado, por ejemplo, en un dos hilera y medio. El tanguito montielero es una música que surge en dos hileras. Y lo mismo la chamarrita, que también, la diferencia con el tanguito montielero, que por ahí se busca mucho en el ritmo, y hay que pensar que en el 900 era muy difícil que estén definidos los ritmos, los géneros, los estilos. Es decir, no decía, esto es un chamamé, esto es un tanguito montielero, esto es una chamarrita. Sí, la característica que había también era poética. El que improvisaba, improvisaba en cuartetas, por así decirlo. Claro. O aquel milonguero en décimas. En décimas. Entonces ahí estaba la gran diferencia entre cómo se nombraban también las ideas musicales. Es decir, voy a cantar una chamarrita, es que te ibas a expresar en cuartetas y le ponías un acompañamiento. Eso yo lo escuché en vivo, que cantó unas coplas anónimas, porque le había aprendido de los hacheros, que eran de la edad de sus abuelos, o sea que estamos hablando de muchos años. Un señor muy grande que se llama El Zurdo Caballero, es una acordeonista del norte. Yo lo escuché tocar en Bobril y me gustó mucho lo que hacía y me abrió mucho también un panorama de cómo pensar, porque siempre vamos al rasguido de la guitarra, ¿no? Y tenemos que pensar que la guitarra y el acordeón no estaban juntos todavía en esa época. En muchos lugares solo había un acordeón y muchas de las músicas se construyeron en el acordeón y la guitarra la tomaba más el payador, el juglar. Sí, te iba a decir, iba a apuntar, los payadores que mayor trascendencia generaban era el que más andaba. Entonces de repente el tipo te cantaba en cifra, cantaba, improvisaba en chamarrita, improvisaba en zamba, que ahora un poco para jugar lo hacen los payadores, ¿no? Pero en aquel momento lo hacían como una necesidad de expresión tratando de demostrar que ellos habían andado y que por eso podían improvisar en tantos ritmos. Sí, y bueno, entonces te decía, hay como un origen ahí que tiene que ver con géneros muy parecidos y que con el paso de los años empiezan a definirse. Se define el chamamé como chamamé en un momento, en la década del 20, 30, se define después la chamarrita que la termina de definir Linares Cardoso, es decir, esto es una chamarrita de esta manera, la propone de una manera y se instala de esa manera y el Tanguito Montielero que si bien andaba dando vuelta por la provincia, no se sabe si era Tanguito Montielero, Antiguayo, Rasguido Doble, Arranca, Pasto, un montón de nombres y es casi que Millán Medina define el género inscribiéndolo, el Rasguido Doble y después en la década del 60, 70 entre Elmundo Pérez, Sandomén y Santo Estala definen lo que es el Tanguito Montielero entonces un origen muy similar para todas las músicas y una definición que se va dando a lo largo del siglo XX, un poco mostrar eso, cómo fue el crecimiento o cómo es mi idea de que fue el crecimiento de esto, son investigaciones, conclusiones, ideas y formas que uno le fue dando en base a algunos datos, ¿no? Tendríamos que sumar aquí a Ramón Ayala que no encontró en todos los ritmos lo que él quería expresar inventó uno para él que es el Gualambado, digamos, que de alguna manera ya es una música no te digo identitaria de Misiones porque... Bueno, en Corrientes en el Congreso nos decía el topo subieta un querido amigo decía los entrerrianos se quieren adjudicar el rasguido doble pero bueno, lo cierto es que Millán Medina cuando vivía acá en Entre Ríos y este... y empieza a tocar esa música que compone el Rancho de la Cambicha Bailecito Social y demás son los primeros pasos de la inscripción en Sadegui del rasguido doble y tiene mucho que ver con cómo se toca el Tanquito Montielero esas primeras grabaciones y vos las escuchás de Millán Medina las primeras grabaciones y el Tanquito Montielero que nosotros tocamos ahora es muy parecido a eso y como toca ahí es muy diferente al rasguido doble que actualmente que después empieza a tomar una vida propia digamos el Rancho de la Cambicha cantado como lo canta Millán Medina es más un Tanquito Montielero que un rasguido doble porque acentúa porque él marca mire chamigo que esta noche ha de haber lo que usted dice que todo es milonga esa base aparece en la base si usted pone un bajista a tocar ¿no? un bajista el bajista lleva casi la misma base en casi todos los géneros lo que empieza a cambiar son los fraseos que hace el acordeón el acompañamiento que hace la guitarra pero la base ¿no? el grave va muy similar entonces yo coincido en esa visión de Cita Rosa inclusive para la misma chamarrita porque cuando se tocaba en tono mayor se decía es chamarrita cuando se tocaba el mismo arpegio en tono menor era una milonga y cambiaba la hay muchas milongas de Alberto Merlo hay muchas milongas de Alberto Merlo que nacen auditivamente como una chamarrita pico a pico por ejemplo vos lo escuchás desprevenido y al inicio musical es una chamarrita y sin embargo es una milonga cantada en décima ahora hay maestros como por ejemplo el día que yo tuve que empezar a tocar chamarrita y acompañar empecé a pensar en qué maestros podía escuchar para para sacar el estilo entonces ahí aparecieron qué maestro apareció Edmundo Pérez que graba chamarrita apareció Miguel González apareció Tomasi acordeonista de los espiás y para mí el acordeonista chamarritero y apareció por ejemplo Rolando Peter que tiene una creación también de una forma de tocar entonces uno empieza como a ver cuáles son las formas los yeites que se llama que tiene cada uno para darle identidad al género entonces estamos hablando de de las últimas 3, 4 o 5 décadas para darle para darle una identidad al género y lo seguimos haciendo nosotros es decir bueno yo utilizo estos yeites y estas formas para tocar tanguito montielero y estas otras formas para tocar chamarrita entonces y estas otras formas para tocar chamamén estilo dimota como que uno va este dándole forma también a los géneros y se han ido moldeando según los que lo tomaron cuando hubo que ponerle un acordeón a la chamarrita instalada por Linares Cardoso claro apareció una forma nueva de tocar solo guitarrera claro apareció una forma nueva de tocar que fue la de Miguel González entonces pero estamos hablando de la década del 60 al 70 y esa forma de tocar puede haber tenido antecedentes pero es una creación del hombre y entonces uno empieza como a tomar todos los elementos que le dieron identidad a lo largo de la historia a un género y a a tocarlos pero también a darle una forma nueva a incorporarle cosas en la medida de lo que uno pueda crear de la creatividad siempre respetando lo que hubo anteriormente eso es el camino por ahí que tomo y de eso bueno de eso voy a charlar mostrar cosas que aparecieron en las verduleras que aparecieron de los acordeonistas entrerrianos que yo tomo y y que me pasa digamos con esto de que acá aparezca por ejemplo mucho el estilo del tango mucho los estilos orientales y como como también eso me influye para la hora de fusionar y componer bien Facundo vamos a a redondear entonces porque nos fuimos por las hablamos lindas por los ramos de los bueno Cecilia Castro está contenta dice que hermosa nota que podríamos seguir para no es radial ya empezamos para empatar la mañana que usted dijo que arrancó mal bueno bueno vamos a recordar entonces que el sábado va a estar dentro de esta de este encuentro de acordeones que se va a dar en la sociedad italiana el taller matutino de Facundo Torrezán y otros maestros así es así es el taller será a las nueve de la mañana en la sociedad italiana allí está en la organización su directora su presidenta Liliana Poggio y Aurelio Weigand que es un acordeonista y director de una escuela de música en Colón ellos son los que promueven este encuentro y en este caso yo estoy como un invitado especial y bueno estoy muy contento de que lleguen por ejemplo dos acordeonistas italianos a la ciudad que son muy buenos uno es Giuliano Camelli que tuve la posibilidad de conocerlo el año pasado y es un excelente acordeonista a la gente le invitamos que se acerque a la plaza el viernes a las 20 horas donde va a haber una apertura con la banda con una pareja de tango van a tocar estos dos acordeonistas y después vamos a compartir música con el maestro Chochi Duré bueno dice Cecilia que hermosa nota no puedo ser objetiva los quiero dice y pregunta si puede ir al taller ah si todo el mundo que quiera ir es libre la entrada así que si quiere ir a escuchar nomás es decir no es músico y le gusta lo que estamos charlando y quiere ir a escuchar lo que hablamos y lo que tocamos es libre la entrada allí en la sociedad italiana bueno le voy a hacer un regalo que usted nos regaló primero junto a los muchachos de costa a costa no lo vamos a anunciar lo vamos a alargar no más estábamos charlando con Facundo Torrezán que bueno va a dar un taller de acordeón pero esta nota va a servir no solo para el taller sino para recordar de vez en cuando